...perdí, casi estás, solo tú y nada más Me vuelvo a pensar, nunca en día serás En mi amor, amor Mírame Mírame Mírame, 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 mírame Me hace feliz y con puro amor Me aportaré el honor Que al dejar de ti no estuviera adiós El día que de mí que me molestó Voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta luz Y un día que de mí, amor Que de amor estuve Veré por fin de una vez la luz Mírame 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 Enamórate Para mí me hice mis sueños Dime qué tengo que hacer Enamórate 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 Mi mujer te necesito En mis plazos te quiero tener Enamórate